En este cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayude con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' otro round Que me quede otro round, tanto que me ha rogado Yo lo tengo oficiado, yo te he observado No aguanta, se adapta Me dice, no quiero que termines Es un misterio pero no de cine En las noches soy yo la que define Todo lo que va a pasar A mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round Ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' otro round Uh, sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel Uh, sé que quieres que me quede Enredarte en mis piernas es lo que quieres No se vale el empate Esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres, yo bajo Y yo ya me pongo pa'l trabajo Suéltale este baby y yo te relajo Se pone bella Me dice que ella Si ahí te la tengo viendo las estrellas Se me acelera Hasta abajo se va Y como ella lo hace No lo hace cualquiera En este cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo que baja es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera la satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate a otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate a otro round Se cae rompiendo Rompiendo el bajo